No quería dejar de compartir con vos y con la audiencia que cómo surge esta iniciativa que es producto del Centro de Innovación del Instituto de Ciencias Sociales y con el objetivo de poder reflexionar y pensarnos en el marco de la innovación. Como vos sabés y como todos sabemos, en función de las distintas medidas de confinamiento, de cuarentena y las distintas medidas que se van tomando en los distintos países producto de la pandemia, creemos que se han interpelado a las organizaciones al desarrollo de distintas estrategias de innovación para dar continuidad con sus procedimientos y responder a estas nuevas demandas emergentes de este entorno. En el caso de las universidades, por ejemplo, el cierre temporal de sus instalaciones físicas sin duda las ha desafiado al desarrollo de distintas estrategias positivas, herramientas de innovación para poder dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en el caso de nuestra universidad, bajo una excepcionalidad pedagógica. De esta manera creemos que actualmente el foco está puesto en la innovación, en el desarrollo de estrategias disruptivas para responder a estas nuevas demandas que emergen de este nuevo contexto, con lo cual esta propuesta, esta jornada, a partir de la exposición de Rita Grandinetti, quien es docente, es investigadora y directora del PoliLab de la Universidad Nacional de Rosario, y también es referente en el tema de la innovación, creemos que nos va a posibilitar reflexionar y pensarnos y repensarnos en el marco de la innovación, sobre todo en contexto de crisis. Así que creemos que es una buena oportunidad para que, si bien el paradigma de la innovación, ya sea de años que se está dando, con el tema de la pandemia ha explotado, y todos y todas las organizaciones nos hemos visto desafiados al desarrollo de nuevas estrategias para continuar con nuestros trabajos, nuestros procesos y demás cuestiones, ¿no? En este contexto y esta situación que estamos viviendo este año, realmente no hubo paradigma que se ajuste a la vivencia actual, y esta adaptación debe ser tanto en los niveles educativos, organizacionales, como también en los niveles gubernamentales, tanto desde los más básicos que son municipales, y así exponencialmente. Por esto, para ese tipo de funcionarios, autoridades, también está dirigida esta jornada de reflexión. Exactamente, como vos decías, la innovación nos interpeló a todos, la pandemia nos interpeló, no solo a organizaciones públicas, sino también privadas, y organizaciones de distintos niveles, no solo a las universidades, sino también a los gobiernos locales. Con lo cual, es una instancia para que nos podamos pensar, reflexionar, repensarnos, construirnos en el marco de la innovación, sobre todo en contexto de crisis. Digamos, la propuesta está dirigida a funcionarios, a estudiantes, a docentes, y al público en general que esté interesado en la temática, ¿no? Esto será el próximo 19 de noviembre, la semana que viene. ¿A través de qué plataforma se está haciendo la invitación, Carla? Lo vamos a estar desarrollando a través de Meet, pero un dato importante es que deben inscribirse esos links, o sea, completar el formulario de inscripción para poder recibir luego el link de acceso. Así es, bien, hay una inscripción previa, entonces volvemos a invitar para el 19 de este mes a esta jornada de reflexión que siempre sirve para ir adaptando en los tiempos que están corriendo, excepcionales, como bien lo mencionabas, en la gestión pública, en estos contextos de crisis que nos afectan a todos. Carla, muchísimas gracias, y el trabajo del Centro de Innovación ahí del Instituto de Sociales siempre estamos siguiéndolo, y por supuesto tratando de difundir todas las actividades. Bueno, gracias a vos, Fernando, y bueno, reitero la invitación para que quien quiera se pueda sumar a esta instancia de aprendizaje. Muchas gracias.